Hola, ¿qué tal amigos de Zona Franca? Buen inicio de semana. Mi nombre es Carmen Martínez y les presento la información más relevante hasta este momento. El Secretario de Salud en Guanajuato, Daniel Díaz Martínez, confirmó que ya hay un caso de viruela símica. Se trata de un paciente de León de 54 años. Señaló que ya se ha estudiado a los contactos que ha tenido el paciente. Descartó riesgo de muerte y detalló que aparentemente se trataría de un paciente con antecedentes de viaje. El funcionario exhortó a los guanajuatenses que tienen síntomas que si tuvieron un contacto positivo o viajaron a uno de los 17 estados que han registrado pacientes, de inmediato acudan a su servicio médico. ...el Seguro Social porque es un paciente que ellos en la Ciudad de León lo captaron. Es un paciente que tiene 54 años y ha tenido otras comorbilidades. No voy a dar más datos personales, pero sí fue en la Ciudad de León estudiado por el Instituto Mexicano del Seguro Social. Se envía la muestra al Instituto Nacional de Referencia Epidemiológica y ellos nos confirman al Estado, a la Secretaría de Salud de Alims, que tenemos el primer caso. Se han estudiado sus contactos. No tenemos más casos confirmados. Dos casos más probables por el momento que también están en estudio. No tienen riesgo de muerte, hay que decirlo. Estamos dando un seguimiento muy puntual a su evolución, pero ya tenemos el primer caso confirmado de viruela símica en un masculino de la quinta década de la vida en el Estado de Guanajuato. ¿Tiene antecedentes de viaje a esta persona? Sí, por ahí es lo que estamos ahorita investigando. Yo necesito tener completamente el estudio epidemiológico del caso, si no parece ser un caso autóctono, sino importado en relación a los viajes que hizo este paciente. ¿El estado de salud de este paciente? Bien, recuperándose, dos semanas de evolución y bien, la verdad es que va a ocurrir. ¿Ustedes tienen efectos en tener que asupuntos en protocolos de la Secretaría de Guanajuato o de... Los policías involucrados en un caso de abuso de autoridad fueron separados de su cargo mientras se deslinda su responsabilidad y posible sanción en las investigaciones que lleva a asuntos internos la Fiscalía General de Justicia y Derechos Humanos. Jesús Rivera Peralta, secretario de Seguridad Ciudadana de Celaya, condenó de manera enérgica la actuación de los policías municipales que agredieron a dos reporteros durante una cobertura en Common Fort. Rivera Peralta expuso que los elementos involucrados en el abuso de autoridad ya fueron separados de sus funciones hasta determinar su posible sanción en las tres instancias que se siguen. Es un hecho lamentable la agresión que sufrieron los dos compañeros de trenza, Miguel y Avelina. En ese sentido, nosotros iniciamos inmediatamente, en el momento que Miguel me habla, a mí y yo andamos, traíamos la operación en proceso, es una operación que tuvieron el Estado y nosotros intermunicipal. En el momento que me hablan, por el tema, quedamos de vernos en la comandancia de San Juan de la Vega, en la instalación de San Juan de la Vega, ahí platiqué con ellos, por supuesto, y en ese momento platico y le pregunto a Miguel cuál es el número de patrullas. En ese momento ordeno al comandante Chaboya, que es el director general de policía municipal, que concentre las unidades. Desde ese momento instruyo también a Jurídico, a la Unidad de Asuntos Internos, que inicie una carpeta de investigación interna para delinear las responsabilidades que los participantes tuvieron en ese lamentable hecho. Y desde ese momento fueron separados de sus servicios, esperando tres caminos, tres vías. Una, la nuestra interna, que ahorita está en proceso de investigación, de los ocupantes de las dos unidades. Dos, lo que la Fiscalía General del Estado después de haber interpuesto la denuncia correspondiente y, por supuesto, la de la Procuraduría de Derechos Humanos del Estado. El gobernador de Guanajuato, Diego Sinue Rodríguez Vallejo, anunció que hay cinco detenidos más acusados de los ataques que se registraron el martes pasado. Detalló que entre los 16 presuntos responsables hay menores de edad. El mandatario estatal dijo que algunos detenidos son de Jalisco y, con respecto a al menos dos, son originarios de Irapuato, cuyas familias defienden que hubo arbitrariedades en su arresto. Por lo que precisó que ya es la autoridad judicial la que determine o no su responsabilidad. Justificó que los dos choferes que perdieron la vida la misma noche en los ataques de la carretera Irapuato-Abasolo no se contabilizaron entre las víctimas de los ataques, pues se habla de posibles asaltos. Pero es muy probable que ya tengamos, aparte, otros detenidos, otros cinco detenidos que participaron en otra zona del Estado. ¿Se habló de que hay menores de edad detenidos? Se hablaba de algunos menores, sí, sí los hay, pero la Fiscalía en su momento ya va a contestar. ¿Cuántos menores hay? En su momento la Fiscalía les va a determinar esto. ¿Es el tipo penal de terrorismo? A ver, aquí saben que el tipo penal de terrorismo existe, que lo hemos aplicado y lo vamos a ir aplicando. Quien cause temor, terror a la población a través de incendios y el tipo penal aplique y será eso. Quédense pendiente de todo nuestro contenido a través de zonafranca.mx o de nuestras redes sociales y más tarde no se pierdan el siguiente bloque informativo.